Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para las ojeras. Una gran cantidad de gente en estos días tienen círculos oscuros bajo los ojos. Las ojeras pueden desarrollarse a temprana edad, aunque es más común entre las personas de mayor edad. Independientemente de la edad, hombres y mujeres padecen de esto. A menudo es una condición hereditaria. Además, los círculos oscuros tienden a empeorar con la edad, ya que la piel se adelgaza y pierde grasa subcutánea, lo que a su vez expone los vasos sanguíneos que se extienden debajo de la piel. Sin embargo, muchos otros factores como fumar en exceso, falta de sueño, dieta inadecuada, consumo excesivo de alcohol, la contaminación y las alergias, desequilibrios hormonales durante la menstruación, el embarazo o la menopausia también pueden contribuir a las ojeras. Hay muchos productos cosméticos diseñados para minimizar la aparición de ojeras bajo los ojos. Sin embargo, la mayoría de estos productos son caros y contienen productos químicos que pueden ser perjudiciales para la piel delicada. 5. Pepino Los pepinos tienen propiedades astringentes y por lo tanto son ampliamente utilizados para el tratamiento de las ojeras. Ellos pueden aclarar el color de la piel, aumentar el flujo de sangre y reducir la hinchazón. Cortar un pepino en rodajas gruesas y se ponen a enfriar en el refrigerador. Colocar una rodaja de pepino fresco sobre cada ojo durante 10 a 15 minutos. A continuación, lavar el área con agua tibia. Haga esto dos veces al día durante al menos una semana para notar cambios. Rallar un pepino pequeño, extraer el jugo y refrigerar durante unos minutos. Sumerja una bola de algodón en el jugo y aplicarlo debajo de los ojos. Dejar que la piel absorba el jugo durante unos 15 minutos. Luego, lavar con agua tibia. Haga esto dos veces al día durante una semana. Otra forma de tratar las ojeras es mezclar el jugo de pepino con jugo de limón en cantidades iguales. A continuación, aplicarlo sobre la piel cerca de los ojos con una bola de algodón. Dejar actuar durante 15 minutos y luego lavar con agua. Haga esto una vez al día durante 8 o 10 días. 4. Patata. Las patatas tienen propiedades blanqueadoras naturales que pueden ayudar a aliviar las ojeras. También puede ayudar a deshacerse de la hinchazón alrededor de los ojos. Ponga dos patatas en la nevera durante una hora. Pelar y rallar las patatas para extraer el jugo. Sumerja una bola de algodón en el jugo y aplicarlo alrededor de los ojos antes de dormir. Dejar actuar durante toda la noche. Por la mañana, lavar con agua tibia. Siga este remedio durante una semana o más para eliminar las ojeras. 5. Bolsas de té verde. Rica en antioxidantes y taninos. Las bolsas de té verde pueden ayudar a aclarar las ojeras. Los taninos en el té también reducen la inflamación y la hinchazón. Hervir dos bolsas de té verde en una taza y media de agua durante 10 minutos. Retire las bolsitas de té y dejar enfriar en la nevera durante media hora. Poner las bolsas de té frío sobre los ojos durante unos 15 minutos. Siga este remedio dos veces al día durante al menos 10 días para obtener resultados positivos. 6. Agua de rosas El agua de rosas es un ingrediente suave con fabulosos beneficios que mejoran la piel que pueden aligerar los círculos oscuros bajo los ojos. Al ser una rica fuente de antioxidantes, el agua puede ayudar a fortalecer las células de la piel, regenerar el tejido de la piel y rejuvenecer la piel alrededor de los ojos. Sumerja bolas de algodón limpio en agua de rosas y colocarlos sobre los ojos. Dejarlos durante unos 15 minutos y luego lavar la zona con agua tibia. Haga esto una vez por la mañana y otra por la noche, todos los días durante dos semanas. 7. Aceite de almendra El aceite de almendra es también muy eficaz para aclarar el color de la piel alrededor de los ojos. Es rico en vitaminas y minerales nutritivos. El aceite de almendras puede reponer y rejuvenecer la piel delicada y mantenerla hidratada. Masajear suavemente de 5 a 6 gotes de aceite de almendra en la delicada piel debajo de los ojos antes de ir a la cama. Dejar actuar durante toda la noche y lavar con agua fría a la mañana siguiente. Siga este remedio todos los días hasta que las ojeras desaparezcan por completo. Alternativamente, la mezcla de 5 a 6 gotes de aceite de almendra con una cucharada de miel cruda. Aplicar cuidadosamente sobre la piel bajo los ojos antes de ir a la cama. Dejar actuar durante la noche y luego lavar con agua tibia a la mañana siguiente. Repetir diariamente hasta obtener los resultados deseados.